Así no llegues cuatro o cinco días Así me voy con la trampa ¿A quién le importa? ¿Sí o no, Ioni? ¡Te lo dice el grupo! ¡Alegría! ¡Pasa, sí! Y hoy le cantamos a tu corazoncito Para mi grande salida de huecho ¡Un abrazo! ¡Qué importe! ¡Cabe la quinta! Así no llegues cuatro o cinco días Así me voy con la trampa ¿A quién le importa? ¿Sí o no, Ioni? ¡Te lo dice el grupo! ¡Alegría! ¡Pasa, sí! Otro día, chico, y así no estoy Otro día, chico, y así no estoy ¿Dónde andarás? ¿Dónde miras? ¿Dónde estarás? Hablarás Preguntarás con quién estoy Preguntarás en dónde estoy Me acelerarás con si querés Me pedirás explicación Cuando el final conozco si querés ¿Dónde estará lo особo si querés ? Sonderosa día, ¡sonderosa día! ¡Sonderosa día,итуál hasta la distancia! Que bonitas versiones, que te dan recuerdos, ay Dios mío, dicen que recordarás volver a vivir, mi amigo Zapote y toda su linda familia, vamos señora Giovanna, ay ay ay, para Diana Malvertida y familia, purito guacho, eso sí, vamos Nubi, para mi amigo Zorro, ¿dónde está Zorro? Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las venas arriba Cuatro días, cinco días y así no estoy, cuatro días, cinco días y así no estoy ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Hablarás? ¡Hola, David! Preguntarás con quién estoy, preguntarás en dónde estoy Me cedarás tus mujeres, me pedirás explicación Paraguatango, mucho cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Viracheras! ¡Arriba! ¡Viracheras! ¡Arriba! ¡Viracheras! ¡Arriba! ¡Upa! ¡Citanar! ¡Alecía! Para mis amigos de Guayama Para Juanchito, para Andrés, Miguel Para Cornelio, toda la gente linda Para mis amigos de Guayama ¡Las hermanas Ramírez! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo bailan, por Dios! ¡Como si el mundo se va a acabar! ¿Para qué se quiere la vida? ¡Sí o no! Mañana cuando te mueras, ¿qué cosa vas a llevar? ¡Vamos, Hormelito Martínez! ¡Vamos, Hormelito Martínez! La vida que te diga, te quiero, te lleno, mi amor ¡Sí, señor! ¡Vamos, Hormelito Martínez! 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 ¡No! ¡Vamos, Hormelito Martínez! ¡No saco ni un control! Que te digan, te quiero, te quiero Que te digan, que te digan, te quiero, te quiero Porque nadie de este mundo puede decirte más que yo Te quiero, te amo, mi linda guatlasina Buena Ioni, pinteros y familia Gracias por estar con nosotros Ese es mi zorro, mi zapote Salud zapotito, tú sabes Para mi señor, ché, ché, cariño Allá, allá Paraguay, la gente de Ámbar ¡Eso sí! ¡Hola, Mercedes, guatón! ¡Te quiero, mi amor! Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más querida, te amo Por eso es que el mundo no habrá Que te digan, que te digan, que te digan, que te digan, que te quiero Lumi Quinteros 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 Por culpa de tus engaños Yo no quiero que me llores Yo no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños ¡Este zorrito! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡Pero que me has prometido! ¡Gracias! ¡Ahora mis amigos! ¡Muchita la orquesta de la noche! ¡Buena, Edward! ¡Ever, para las cosas! ¡Para las cosas chéveres de Huancayo! ¡Para las cosas chéveres de Huancayo! ¡La familia de los niños! Yo no quiero lágrimas Yo no quiero suplicar Porque siempre me engañaron ¡Oye, pensionera! Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañarás Y de mí tú te duras Pero todo se ha acabado Otra mano se ha terminado Pero todo se ha acabado Otra mano se ha terminado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo no quiero que me engañen Yo no quiero que me engañen Yo no quiero que me engañen Porque todo se ha acabado Por volver sus sueños ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a presentar Una linda y hermosa producción musical Y aquí está Feneración de tanto la letra Zorro Zorro está bailando Con delicadeza ¿Por qué será? Zorro no cambia Aquí en Lima En Huancai Siempre acosada por las mujeres Esa suerte quisiera tener Zorro Por ahí no, por ahí no, por ahí no Tranquilo, tranquilo Zorro ¡Toma! ¡Ahora sí! Aquí está Siempre contigo ¡Alegría! 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 ¡Intervencionar! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Sí, señor! ¡Siempre contigo! ¡Alegría! 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 Para que estaré por tu adiós, me quedaré muy solito No tendría que incontarle, ni sufriré con mis penas Solo yo sé que si uniré, voy a olvidarte Solo yo sé que si uniré, voy a olvidarte ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡A la fotografía, ese viajero! ¡A la fotografía, esa viajero! Una etiqueta de portuarios, me quedaré solito No tendría que incontarle, ni sufriré con mis penas Solo yo sé que si uniré, voy a olvidarte Solo yo sé que si uniré, voy a olvidarte Para la familia Vega, la familia Polinario Un abrazo para ustedes muchachos Gracias por estar con nosotros Gracias por bailar estas lindas canciones La familia Cruz Ay, ay, ay Salud Para Zorro y su nuevo compromiso Ay, ay, ay Para el mis amigos guacho Para el compañero canchado de cultura ¡Saludos! ¡Bueno, Pepito, Romero! ¡Tuba! ¡Viva, Juanpaio! ¡Viva, Juanpaio! ¡Viva, Juanpaio! El hombre que te ha querido Y nunca olvidaré Si te he borracho te digo No quiero saber de ti Ahora besa, no te pido Que vuelvas con mi querido Si te he borracho te digo No quiero saber de ti Ahora besa, no te pido Que vuelvas con mi querido ¡Tuba, Juanpaio! Si te he borracho te he borracho, cometo errores De sano, soy peor Así como zorro De boracho, dice, no se acuerda lo que hace Y el viejo truco Ay, ay, ay Mi compadre, San Pobre Con todo preocupado Porque será Buena Y los hermanos Pachoco Para David y Jason Los hombres más felices Claro, como son los solteros ¡Sí! Para mis amigos Joaquín Eso sí ¡Alegría! ¡Sí, señor! Enamorados con Una lina en cuero, enamorado estoy, una lina en cuero, mis hermanos y mis padres, a la que me salen, mis hermanos y mis padres, a la que me salen. Enamorado estoy, de la vida del zorro, pero el zorro no está de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Y si que no puedo querer, esa lina en cuero, y si que no puedo amar, esa lina en cuero, Porque estoy, otra clase, otra clase soy yo, porque estoy, otra clase, otra clase soy yo. Y es Elia Velázquez, Y en el Iberázquez, de Seria Rojas, Irrigación Santa Rosa, ¡pacho sí! Enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy, enamorado estoy. De la amiga del zorro, pero todo zorro quiere para él no más. Ay Dios mío.